con nosotros. Bueno, esta semana estuvimos transmitiendo desde Estados Unidos en Grupo Fórmula desde Washington. Juan Becerra estuvo por allá, Javier Risco, por supuesto, Joaquín López Dóriga en la capital estadounidense. Daniel Diturbide estuvo también muy pendiente desde Washington. Nosotros estuvimos en Miami, en Florida, en las oficinas centrales de la cadena Univision, la parte que cubre todo lo que tiene que ver con Estados Unidos para la comunidad hispana, para los latinos, siguiendo cada detalle de esa elección. Y finalmente, pues tratando de tomar el pulso de una elección que tomó por sorpresa a muchos a partir de lo que señalaban las encuestas y la narrativa dominante, digamos, de los comentaristas políticos, de la prensa que se produce alrededor del tema en Estados Unidos y que apuntaba hacia una elección mucho más cerrada de la que realmente terminó siendo una elección en donde la candidata demócrata, Cámara Harris, habría sido más competitiva de lo que fue. Y le agradezco a Natalie Kitref, la periodista de New York Times, jefa de su buro aquí en nuestro país, que nos tome la llamada. Natalie, hablamos un día antes de la elección o el día de la elección, ya mi memoria empieza a fallar a estas alturas, sobre la importancia que iba a tener Pensilvania y todo lo que le llaman el muro azul, Wisconsin-Michigan, para la candidata demócrata. Sin victorias en esos estados era imposible que pudiera llegar a la presidencia y lo que ocurrió fue que todos los estados que estaban como indecisos, todos los estados llamados clave, se fueron por Trump y también logró armar una coalición amplia, diversa, que le permitió ser competitivo incluso en estados tradicionalmente demócratas como California y Nueva York. Hasta hace no mucho tiempo se pensaba que la demografía en Estados Unidos era destino, sobre todo en lo que se refiere a política electoral y que eventualmente las minorías que formaban parte de esta gran coalición nacional del partido demócrata, particularmente los votantes latinos iban a permitirle a los candidatos demócratas ser competitivos en Texas, en lugares donde los republicanos Florida han tenido siempre mucho control. Eso parece estar cambiando. Podemos estar ante el inicio de una reconfiguración de todo el mapa político en Estados Unidos, querida Nathalie. Podría ser. La verdad no sabemos todavía. O sea, ya lo que sabemos es, tenemos muchísimas respuestas a las preguntas que estábamos haciendo antes del martes, ¿no? Yo creo que muchos se despertaron el miércoles por la mañana, pues súper sorprendidos de lo que había pasado. Pero tú y yo hablamos, no me acuerdo si fue el día antes, pero eso siempre era una posibilidad, ¿no? Que las encuestas fueran cerradas. No quería decir qué resultado iba a ser, ¿no? O sea, sabíamos que había esa posibilidad de que uno de los dos arrasara en esos estados. Ahora, lo que vimos, obviamente, es un triunfo con una cantidad de estados, bueno, con todos los estados columpio, para empezar, y con resultados mejores, como bien dices, en muchísimos estados, como por ejemplo Virginia, que son, bueno, eran fiablemente demócratas. Obviamente Virginia todavía vota por Kamala, pero Trump logró resultados, la verdad, eso es lo más sorprendente, que logró resultados con grupos demográficos que antes eran, pues estamos hablando ya de cambios que se han hecho a lo largo de los últimos ocho años. Trump ha cambiado el perfil del votante republicano. Ahora no puedes decir que el votante republicano es un hombre o una mujer blanca. Ya estamos viendo que la coalición trumpista, no sabemos si es la coalición republicana, republicana, pero la coalición trumpista puede ser un hombre latino, puede ser una mujer latina, un hombre negro. Así que sí estamos viendo un cambio. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo van a reaccionar esos votantes a las políticas que va a llevar a cabo Trump, pero sabemos que sí les convenció Trump de que era la mejor opción. Sí, sí. Esta idea de que Donald Trump era una anomalía del sistema, un paréntesis en una larga tradición de líderes que creen en valores democráticos, en las instituciones, en las reglas del juego, y que una vez que se corrigiera esa anomalía, las cosas iban a regresar a ser lo mismo de siempre, lo mismo de antes, pues cada vez parece diluirse más ante el tiempo que lleva ya protagonizando el quehacer político en Estados Unidos. Ya estamos cercanos a 10 años en donde Donald Trump es una figura central. Y la disrupción que ha generado en el sistema de partidos se apoderó del partido republicano. O sea, ya no es el GOP, el Grand Old Party, ahora es el partido MAGA y se nota en las convenciones, y se nota en los discursos, y se nota en los personajes, se nota en las políticas. Y ahora con este resultado de la elección, obviamente no se apodera del Partido Demócrata para nada, pero sí lo fractura, fragmenta la coalición que le dio identidad al Partido Demócrata en las últimas dos décadas. Y mira, y lo que sabemos, lo que pasó el martes es que básicamente vimos la prueba de esa teoría de lo que hablas. O sea, iba a ser lo que decía Trump sobre la democracia, sus declaraciones, los chistes que hacían sus aliados racistas. ¿Eso iba a ser algo que fuera decisivo en la elección o no? Y lo que vimos es que una mayoría de gente en Estados Unidos, no solo en el colegio electoral, ya estamos hablando del voto popular, que una mayoría decidía que no, que lo que Donald Trump les prometía era algo tan valoroso que valía la pena votar por él a pesar de, o quizás por esas mismas declaraciones. Así que eso es lo que hace dentro del Partido Republicano, es que sí, reconfigura lo que es ese partido y también, o sea, con el poder en el sedado y la posibilidad que tienen de ganar en la Cámara de Representantes, vamos a ver a un Trump con muchísimo poder para llevar a cabo exactamente lo que les prometió a sus votantes. Sí, tiene un mandato más claro y un conocimiento mucho más profundo del poder de la presidencia y la forma como funciona Washington y la burocracia en lo general. La última pregunta, Natalie, en la parte del rechazo a la propuesta demócrata, ¿qué papel tienen estas causas progresistas que durante, sobre todo los años antes de la pandemia, los primeros años de la administración Trump, de la primera administración Trump, tuvieron tanta popularidad en figuras como Alexandro Casio Cortés y el Squad, que le llaman a su grupo legislativo, ideas como quitarle financiamiento a la policía, el lenguaje inclusivo, y el lenguaje inclusivo no como una alternativa, sino ya como casi una especie de policía de lo que es políticamente correcto, ¿no? ¿Sientes también que se ha diluido este movimiento y su importancia y que esta elección también fue mucho un rechazo a esas causas progresistas? Es que creo que es ya muy prematuro decir eso. No sabemos, puede ser, pero para empezar, creo que tenemos que reconocer, estamos intentando analizar y entender y obviamente leer mucho en lo que pasó, pero la verdad también se puede leer como un simple rechazo de lo que hizo la administración Biden, o sea, de la inflación, de la inmigración, o sea, esas políticas que sí les afecta al votante promedio de Estados Unidos, ese votante podría haber dicho, pues mira, es que no me sirvió esa administración y quiero darle al otro chance. Así que eso puede ser, o sea, las elecciones realmente son normalmente una decisión de que si quieres seguir con el que estaba o quieres algo diferente, y la mayoría dijo, pues mira, yo quiero algo diferente. Ahora sí, yo creo que los demócratas tienen un trabajo muy duro enfrente. Tienen que ver cómo van a conectarse con la mayoría del electorado de Estados Unidos, porque el que está haciendo eso, el que lo hace mejor que nadie en el país pareciera ser Trump. Así que lo que ellos tenían, su conexión con la clase trabajadora, su conexión con la población latina, tienen que ver cómo lo van a hacer, porque ahora son cuatro años de un Trump sin muchos límites. Sí, sin muchos límites, como bien lo dices, porque también estamos hablando de mayoría en el Senado y veremos qué es lo que pasa con la Cámara de Representantes, además de una Suprema Corte, pues muy amigable también ideológicamente a Trump. Natalie Kitreff, un gusto como siempre platicar contigo. Muy buenas tardes, te mando un abrazo. Gracias, Enrique. La jefa del buro de la oficina de New York Times en México.